Noticias Uno entrevistó hoy a Ernesto Samper Pizano, presidente de la República, en el momento en que se cometió el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. La familia de la víctima siempre lo ha señalado como responsable de ese crimen. Juan Fernando Barona. Mónica, el expresidente volvió a rechazar los señalamientos de los familiares, dijo que sólo les interesa la indemnización y se declaró abierto a respetar la decisión de la JEP. Noticias Uno entrevistó hoy al expresidente Ernesto Samper sobre la revelación de las antiguas FARC sobre su autoría del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y de otras cinco personas. Como una parte del país se declaró sorprendido por la confesión de los exguerrilleros. Nosotros somos los primeros sorprendidos porque desde hace más de 20 años venimos sosteniendo una hipótesis sobre el crimen de Álvaro Gómez. Y ahora pues tenemos que declararnos de alguna manera víctimas del silencio de las FARC. Sin embargo, en la medida en que este reconocimiento fue hecho dentro del proceso de justicia y paz, pues yo espero que la Comisión de Reconocimiento, si asume la competencia de estos casos, pues se establezca las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se debieron producir estos reconocimientos y entonces ya haremos un pronunciamiento definitivo. Por el momento lo único que puedo expresar es sorpresa y apoyo, por supuesto, de todas maneras a la tarea que tiene que cumplir la JEP, el desarrollo del concepto de justicia y paz. Ante la reacción de la familia Gómez, que rechazó de inmediato la veracidad de la aceptación de las FARC del asesinato de su padre y tío, el expresidente aseguró que desde el primer momento lo señalaron a él y a su gobierno, más por interés pecunario que por encontrar la verdad judicial. Los Gómez Hurtado al parecer no están buscando ni la justicia ni la verdad, sino la plata de una indemnización. Parecía ser que esto es lo único que los mueve, un interés económico y ahora un interés político de convertir este caso en una especie de instrumento contra la justicia y la paz. Ante la hipótesis durante todos estos años de que militares de alto rango hubieran sido los autores intelectuales del crimen, indicó que él también lo consideró, pero se mostró dispuesto a rectificar si las FARC demuestran ante la JEP su autoría. A mí, como presidente que fui de esa época, lo que me interesa es la verdad, cualquiera que ella sea, que podamos llegar a la verdad, no solamente el episodio Álvaro Gómez, sino todos los episodios que tienen que ver con las otras personas que fueron señaladas por las FARC para reconocer la autoría de sus crímenes. Según dijo, de lo que sí ha estado seguro siempre es de la estrecha relación entre la conspiración golpista contra su gobierno y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Nosotros siempre hemos pensado que hubo una relación entre la conspiración en ese momento para derrocar a mi gobierno y el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Inclusive pensamos que él fue víctima precisamente porque se negó a jugar el juego a la conspiración. Pero repito, nosotros no podemos, en estos años yo no he descartado ninguna hipótesis, excepto la hipótesis absolutamente calumniosa de que fuéramos Horacio Serpa y yo los hubiéramos de alguna manera ordenado el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Y reclamó del presidente Duque imparcialidad y respeto a las instancias judiciales. A mí me parece muy preocupante la actitud del presidente Duque porque está prácticamente en las últimas semanas está dedicado a descalificar sistemáticamente la justicia, desconociendo sus fachos, desconociendo sus decisiones, en este caso desconociendo sus competencias. Ha creado igualmente el desarrollo de sus facultades de emergencia, toda una nueva legislación que el país no ha podido medir. Me preocupa esta posición del presidente porque de alguna manera es el comienzo algo inédito en Colombia que es la politización de la justicia. El expresidente dijo que está dispuesto a ir a la JEP si se le pide colaboración con lo que hubiera conocido mientras fue jefe de Estado y aseguró que sea cual sea el resultado de la investigación en la justicia transicional, la acatará y respetará.